El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que por el cambio de autoridades en Brasil y Perú, aún no se definió la fecha de reunión de ministros de Transporte de Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay y Uruguay, prevista para finales de este mes, para coordinar el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, el que unirá de este a oeste el Atlántico al Pacífico. Estamos nosotros esperando la confirmación de los países para una reunión en finales de abril. Esperamos de que nos se consolide esto. El ministro añadió que en la reunión multilateral se tiene que aprobar los estatutos y el funcionamiento de la Secretaría Técnica del Corredor, para que funcione en Cochabamba y se tiene que definir los financiamientos propuestos por diferentes países. En realidad ha sido desde el principio, ¿no es cierto? Perú ha sido el primer país que ha firmado y para nosotros sigue siendo un socio estratégico, es totalmente fundamental en el proyecto principal. Perú, Bolivia y Brasil somos la columna vertebral del Bioceánico. De acuerdo al presidente del Estado, Evo Morales, los países más interesados en el megaproyecto de integración son Perú y Bolivia, por lo que el próximo 28 de abril se reunirán en Desaguadero. Avanzar. Este año queremos dar pasos importantes en el Corredor Bioceánico. Felizmente, en nuestro proyecto del Corredor Bioceánico, la mitad de Sudamérica se beneficia. Pero los más interesados somos Perú y Bolivia. Aprovechando la cumbre de las Américas, conversé bastante con el presidente, con el nuevo presidente de Perú, hermano Martín Vizcarra. Quiero aprovechar un pequeño paréntesis, el día 28 de este mes tenemos un encuentro en Desaguadero. Vamos a acompañar al hermano Martín Vizcarra en la reunión de un centro de trabajo fronterizo en Desaguadero. Recordemos que el presidente Morales planteó el desafío de concluir los estudios de diseño final del tren bioceánico, esta gestión, para iniciar la obra en la gestión 2019.